Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el EA Sports UFC 2 La carrera, la historia, la vida de Edward Kevles Ya vimos en el episodio pasado como entramos a la UFC, como hemos debutado, como hemos destruido a todos los que se nos han puesto en nuestro camino Y este ha sido el camino hasta ahora Va a haber momentos como los episodios pasados donde vamos a tener más historia, donde vamos a tener más peleas inclusive Y los entrenamientos sabemos e intenté inclusive con esto de las historias darle un poco de más ritmo a los entrenamientos Porque normalmente estos son los entrenamientos mejorando nuestro juego en el suelo, nuestra pelea en el suelo Edward Kevles irá avanzando, iré leyendo los comentarios, las propuestas Algunos de ustedes han dejado muy buenas propuestas de historias Unas que ya las tenía pensadas, otras que estarían muy interesantes y sería muy atractivo intentar abordarlas de alguna u otra forma Pero ahora en este episodio vamos a concentrarnos un poco más en Edward Kevles y la UFC Este luchador de 21 años que está llamando la atención en todo el mundo Peso ligero, aquí vamos a enfrentarnos en un nuevo evento de UFC en el United Center Me encantan las arenas, vean que gráficos tan espectaculares, increíbles los gráficos, los modelos de personajes No había tenido la oportunidad de hablar de eso un poco El octágono, todo, todo, de verdad es increíble la iluminación Ojalá juegos como FIFA tomaran un poco más de estos aspectos Porque creo que todos los juegos de eSports, al menos sí de eSports Además de este UFC, creo que el gráficamente más pobre es el FIFA Y es el que más vende y el que más personas atrae en todo el mundo Creo que se podría hacer algo mucho, mucho mejor con el FIFA Y viendo este juego de la eSports, de la UFC Y así hace su entrada, también la entrada irá cambiando Porque las entradas en este juego solo puedes escoger como la actitud de un peleador Nosotros tenemos la de Anthony Pettis Y podríamos ir acomodando otras entradas dependiendo del contexto de las peleas Pero bueno, ahora nos enfrentamos a Isaac Cruz Que también parece ser uno de padres mexicanos Parece que nos estamos enfrentando a puros padres mexicanos La presentación de Bruce Buffer es fenomenal El audio del juego es increíble Me alegra mucho que estén disfrutando la serie Que al final de cuentas es lo más importante Vamos a aprender mucho, vamos a divertirnos Ese es el objetivo de todos y cada uno de los videos en cada deporte Ahí está nuestro récord en Mixed Martial Arts 1 y 0 y fue nuestro debut aquí en UFC Ganando The Ultimate Fighter El ejecutador Eso no se traduce muy bien en español Pero bueno, vamos a este combate de inmediato Estamos aquí nuevamente en el octavo de la UFC Para enfrentarnos a Isaac Cruz Otra vez los rodillazos Me estoy acostumbrando cada vez Me estoy acostumbrando al juego, de verdad Porque los peleadores corren mucho Como pueden ver en estos combates Ellos se alejan mucho Yo estoy intentando entrar al menos para que entre el clinch Para que entre los rodillazos como ese Y ya cayó al suelo Isaac Cruz y esto se acabó Y esto se acabó así de rápido Edward Kevill quería regresar a su casa Y ahí está como terminó con Isaac Cruz de inmediato Increíble la potencia, la fuerza que tiene Y la fuerza obviamente alimentada por sus sueños Por su hambre de redención Por su hambre de gloria Vemos como terminó Ahí entra el gancho Ahí entra el otro gancho Este sello de la casa Como entran esos dos ganchos seguidos Arriesgando completamente nuestra defensa Porque ahí bien podría entrar un upper Y nos termina Pero son letales El brazo izquierdo y el brazo derecho El brazo izquierdo tatuado Me encanta este tatuaje Me fascina como lo dejé Porque era algo complicado acomodarlo Porque de repente se hacía parte del abdomen Y algo así Y no, va a haber más tatuajes Le va a cambiar el cabello Creo que el cabello sería interesante Cambiarlo por ahí del episodio 5 o 6 A lo mejor podrían proponer alguna forma de cambiárselo Yo había pensado como Que no sé, simplemente se decide rapar Porque también tenemos ratas Y ya que le vaya creciendo el cabello Algo por el estilo, ¿no? Y claro que en algún momento Tenemos que abordar el tema de su hermano Chris Cavill Sabemos que Chris Cavill dejó prácticamente a su hermano Se fue a pelear a Japón A Guadalajara, México Por eso sí lo presentan en la WWE Y no sé, no ha visto a su hermano Lo volverá a ver en algún momento Tal vez, tal vez algún momento Edward Cavill llegue a la WWE Para alguna historia breve Tal vez lo hagamos en los directos Que por cierto, probablemente este viernes Bueno, este viernes ya haya hecho una prueba No sé si lo hayan visto Pero bueno, ahora entramos en este combate Contra Jude Stephenson Vemos cómo antideportivamente No nos da el puño No nos da el guante Y Chris Cavill es llevado al suelo No se sabe levantar Ya, ya se supo levantar No me sabía levantar Vemos cómo se seca el sudor La vio cerca Jude Stephenson parece ser que será nuestro rival Más complicado Puede hacer aquí Vean aquí Qué bien Nos conectó Y nos rockea el mundo Cuidado, Cavill Cuidado Analiza a tu rival Analiza un poco Mide la distancia Sí, aléjalo Sí, bueno Pero el aire El aire ¿Qué te hizo, Edward? El aire ¿Qué te hizo? Por el amor de Dios Déjalo en paz ¡Ay! Entró la patada Muy bien Y ya lo conectamos Que era lo importante Ahora los ganchos al hígado Intentan entrar los ganchos cruzados Ahí para matar el upper También conecta Muy bien Cavill Está conectando Golpes significativos Pero cuidado con la estamina Ojo con la estamina Que nos baja muy rápido Tenemos que trabajar eso En los entrenamientos Moviéndose un poco Saca los zapatos de baile Cavill Y aquí muy bien Ahí entran los golpes Y aquí lo podríamos llevar al clinch Podríamos llevarlo al suelo Ambiarlo al suelo Podría ser un error Porque es muy bueno Este tipo en el suelo Creo que era Creo que era judoka Si no me equivoco Ahí estamos intentando Ir al clinch Llevarlo al suelo De alguna forma Tal vez el ground and pound Podría ser una buena alternativa También el rodillazo Sello de la casa Ahí estamos en el clinch La especialidad del Muay Thai Pero se zafa De inmediato Jules Stephenson Otra vez al clinch Pero vean Kevin está moviendo Será que estuvo entrenando Se estuvo preparando Para esta pelea Entra en los golpes De Edward Kevill De Ed Kevill Muy bien Con el hombro Entran excelente Ahora intentamos zafarnos Porque está dominando Está dominando En lo que somos más fuertes En lo que nos entrenamos En el estilo del Muay Thai Cuidado aquí Que nos puede derribar Y cuidado que aquí pueden entrar Los rodillazos En una posición desventajosa Ojo que Kevill Puede perder su primer pelea En la UFC Se termina el sueño Y así de inmediato Dos peleas Y una derrota Le dice Vean aquí Todavía hay mucha galleta Todavía hay mucho Edward Kevill Todavía hay mucho Ejecutor Ejecutador Lo voy a decir en inglés Porque en español No suena igual de asesino The executioner Así entran los golpes De Edward Kevill Podríamos buscar las rodillas Las piernas Es algo que no ha pensado Edward También golpear el abdomen Sería una muy buena alternativa Aquí vemos que sabía Que no iba a entrar Y vean cómo La combinación Los golpes Perfecto Edward Kevill Qué bien Entraron todos los golpes Y se cansa Se cansa de inmediato No podemos hacer combinaciones De más de cuatro golpes Porque se cansa de inmediato Y Jude Stephenson Que de verdad Le está poniendo una arrastrada En este round Yo creo que lo va a ganar Este round en las cartas Y eso puede ser peligroso Si es que llegamos a llegar A los tres rounds Y nos puede ganar Por decisión unánime O por decisión dividida Igual cualquiera de esas formas Esas patadas No van a servir de nada Edward No van a servir de nada Esas patadas Está llegando a final A su final El reloj 30 segundos Tienes que hacer algo Si quieres ganar este round Puedes intentar noquearlo Tienes que buscar algo Que entre el upper El gancho Pero la patada De Jude Stephenson Que nos está conectando Patada tras patada Golpe tras golpe Vemos como nos ha bajado La vida Como nos ha bajado La estamina Pero también nosotros Hemos hecho nuestra parte Es un combate muy cerrado Que creo que este round Se lo lleva Jude Stephenson Esta ha sido definitivamente La pelea más complicada En la carrera De Ed Kevall De The Executioner Vemos como le dejamos El rostro Ahí se lo redecoramos Un poco Nos brincamos Hasta el tercer round Porque el segundo round Fue un poco de eso Tercer round Leales youtuberos Tiene que buscar La forma de ganar Ed Kevall El segundo round Yo creo que también Lo perdió Les puedo adelantar Que también lo perdió Vemos como ha bajado Nuestra barra de vida Y como la de él Sigue prácticamente Más de la mitad Intenta entrar la patada Nuevamente Finteando Será que lo está llamando Ven aquí Entra Te está esperando Uno de nuestros ganchos ¿Qué será lo que está planeando Ed Kevall? Vemos aquí Entran los ganchos Venga Kevall Venga Pero el upper De Jude Stephenson Conecta en el rostro De Edward Otra vez el upper Cuidado que Kevall Está en serios aprietos Aquí se puede terminar Todo el público Está de pie Ed Kevall Ha dado una pelea No se ha rendido Ha recibido golpe Tras golpe Pero no ha caído Es lo importante El superman punch Y no estamos hablando De Roman Reigns Vamos Kevall Todavía puedes hacer Algo importante Busca el knockout Cuidado que no se defendió Y la patada entró muy bien Pero como es que ha resistido Edward Y lo va a llevar al suelo Y aquí lo podemos terminar Puede buscar el ground and pound A la monta de inmediato Lo va a montar Ya está en una posición Ventajosa Ahí viene el ground and pound El primero El segundo Que se deje de defender Ya sin prácticamente Nada de vida Sin nada de energía Aún así continúa Ed Pero Jude Stephenson Se logra zafar Ed no se va a rendir Se le levanta nuevamente Y va a volver a intentar Ground and pound Vamos a conectarlo Esto se puede terminar aquí Edward Kevall Está dando la vuelta Increíble este combate Le va a dar la vuelta Le va a dar la vuelta No, no, no Jude Stephenson No se rinde No se rinde No se rinde Jude Stephenson Vamos a la posición superior Nuevamente entre el ground and pound Ya esto se tiene que terminar Lo agarra Kevall Le dio la vuelta Épica batalla Edward Kevall Nunca se rindió Nunca se rinde Jamás Jamás se rendirá No importa cuántas veces caiga Cuántas veces lo golpeen Él seguirá avanzando Nada lo hará retroceder Y vean como con furia Golpea su pecho Y señala A todos los que han creído en él Qué fenomenal combate Parecía que lo iba a perder Vemos los rasgos Los rostros No, los rostros A ver Carlos ¿Qué es lo que quieres decir? Los rasgos de la batalla No los Se me fue la palabra Las huellas de la batalla Bueno, sí Las huellas de la batalla Vemos ahí cómo entra Con el brazo izquierdo Es ambidiestro 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 Por el amor de Dios Carlos habla bien Y ahí con la derecha Y con la izquierda Jude Stephenson Colorín colorado Ed Kevall Sigue avanzando Y ha ganado Me quedó la rima ¿Verdad? Aquí 3 y 0 La decisión oficial Vemos cómo quedó Jude Stephenson Pero ojo Ojo con Edward Kevall Ojo con Edward Kevall Que en este juego Hay un tema Que debemos atender Que es la longevidad Y yo hice más o menos Unas cuentas Y sigo teniendo peleas Como esta Más o menos Y como ha subido La barra de longevidad Sin contar que llegue A subir la barra De los aficionados Porque tienes que subir La barra de aficionados Creo que serían 24 peleas Esto Esta pelea obviamente Hace que Edward Sigue entrenando Ahora en bicicleta Para mejorar su resistencia Que es lo que les decía De alguna u otra forma Tiene que mejorar la resistencia Y así Espera su siguiente Pelea Porque sabe que estuvo Muy cerca Y que va a haber otras peleas Donde lo van a exigir Al máximo Y donde parecería Que está al borde De caer Al borde de la derrota Así que tiene que seguir Entrenando Aquí en su campo Entrenamiento Exactamente Donde fue reclutado Y donde ha entrenado Toda su vida Debe seguir mejorando En el suelo Sobre todo Que es nuestra mayor debilidad Mejorando El sometimiento Mejorando los movimientos En el clinch Porque si queda claro Que hay que defendernos También mejor parados Pero de pie Es nuestra fortaleza Nuestras rodillas Nuestras piernas Nuestros cruzados Nuestros ganchos Es a lo que me refería Los brazos Los brazos de Ed Cable Es la gran ventaja Que tenemos Y que debemos Seguir aprovechando Como de lugar Seguir sorprendiendo Al mundo Seguir ganándose Los corazones De las personas Porque si algo Tiene Ed Cable Además de todo Lo que mencionaba De las potencias De los brazos En las piernas Es un corazón De metal Es un corazón Que lo seguirá llevando Lo que seguirá Lo seguirá llevando En este camino De la UFC The executioner Pumped up Very confident And ready to battle In the octagon He's trained extensively In Muay Thai And he loves To use those vicious Leg kicks To chip away At his opponents He's got great knees Especially in the clinch And he's good At mixing up his attacks To create openings For those big power shots The executioner Steps inside the octagon Ready to fight Así que una nueva pelea Ed Cable Regresa al octágono Ahora contra Takeshi Llamada Seis años Una vez de experiencia Desde que Edward Cable Al menos de vida No Cuidado con Takeshi Llamada Este es un Karateka Si no me equivoco Nos tocó ahora Contra un Karateka Un Muay Thai Un experto en Muay Thai Un Muay Thai Carlos ¿Qué estás pensando hoy? De verdad sabe Golpeate un poco A ver si despiertas Y va a comenzar El combate de Llamada Pues obviamente Si conoce un poco más Lo que es respeto No Jude Stephenson Que vaya Que le faltó el respeto A Chris Cable Dentro del octágono Y volvemos A nuestra tercera pelea Ed Cable Nuevamente de blanco Si bien todas las peleas Han sido de blanco Ninguna me ha tocado vestir Los shorts de negro También los shorts Van a ir cambiando A lo largo de la carrera Podemos ponerle Algunos más cortos Algunos tal vez Que le parezca más cómodo Y vemos como hay Un intercambio de golpes Entre Llamada Y Kebo Claro que aquí Nos conviene estar De pie Y aunque sea Karateka Nos conviene Porque en el suelo Si nos haría pedazos O al menos Tenía mejor el aspecto En el suelo Vemos que bien Entró esa patada Y como Kebo Quiere terminar esto Quiere acabar esto Como lo hizo En el primer combate Se cansa Pero muy bien Ha conectado Al rostro de Llamada Ya hay sangre Ya está demostrando A que vino Ed Kebo Estamos en el clinch Esto es donde si Podemos aprovechar demasiado Es aquí donde Somos mejores Pero ven el derribo De Llamada Eso te pasa por Alador Llamada Ya lo hace fenomenal Y lleva al suelo A Ed Kebo Y entran los golpes Cuidado Edward Cuidado que ya te están conociendo Ya no eres una sorpresa Ya te están estudiando Tus rivales Ya no eres el chico Nuevo de la cuadra Eres claro Eres el tipo Que ha sorprendido a todos Y que vas a ser estudiado Y que van a intentar derrotarte Y van a intentar frenarte Siempre será así La vida te intentarán frenar Pero debes seguir Y demostrarles Que no te detendrás No importa lo que suceda Ojo aquí Edward Kebo Demostrando que Ha entrenado un poco Que ha intentado Aprender nuevos movimientos Para seguir sorprendiendo A sus rivales Que no lo sigan estudiando Que él siga siendo Una persona diferente Que el día anterior Aquí no conecta Ninguno de los golpes Ni Llamada Ni Ed Kebo Dice ven aquí viejo Te estoy esperando Te estoy esperando Llamada estudia Ed Kebo Sigue siendo Un asesino del aire Como le ha tocado al aire Los golpes de Edward Kebo Aquí vean que bien Lo esquiva Llamada Y entra muy bien La patada En el rostro de Ed Kebo Otra vez Ya vemos los rasgos De la batalla Las huellas Las huellas Carlos Que demonios con los rasgos ¿Qué estás pensando? No hay con los rasgos Carlos Otra vez Ed Kebo Invitándolo a entrar Invitándolo aquí Donde está la publicidad De Monster Otra vez las patadas De llamada Pero al cuerpo de Kebo La rodilla voladora Y otra vez los ganchos Que no sirven de nada Porque fue al aire Más bien el aire Pobrecito Si tiene hijos Ya no tienen padre El aire Ed Kebo Ha dejado sin hijos Sin padre A los hijos del aire Y aquí Un intercambio de golpes Entró el golpe de Kebo Quedó con el Superman Punch Esta puede ser la oportunidad Contra la reja Pero llamada Solo logra salir Porque estuvo En una posición precaria Nuevamente Ed Kebo Entran los ganchos Ahí están los ganchos Los vecinos Ed Kebo Knockout Se acabó Si señor Cuando las adversidades Parecen superar A Edward Kebo Él se levanta Se supera a sí mismo Y vean Que bien Con la especialidad De la casa El gancho Y colorín colorado Ed Kebo Ahora si ha ganado Y no intentas Hacer una rima Estúpida Ahí ese gancho Ese gancho El derecho A dormir Por la vía Del cloroformo Aquí viene Como recibió Y dice Pues toma A dormir Buenas noches Ed Kebo Sigue avanzando Está invicto Sigue avanzando En la clasificación Pero cuidado Cuidado que pronto Pronto pueden llegar Los peleadores Que si son reales Y ahí es donde Se puede complicar Demasiado este modo Carrera Y ahí es donde Exactamente Podríamos sufrir Ahora Levante el brazo Pero sus rivales Cada vez serán Más fuertes Cada vez conocerán Más a Kebo Nosotros Nosotros debemos Mejorar Así Sigue ganando Ed Kebo Edward Kebo The executioner Como ustedes quieran Decirle Y seguiremos Avanzando Muchas gracias Leal y youtuberos Espero que esta serie La sigan disfrutando Yo estoy muy contento De subir UFC WWE FIFA NBA Me encantan las series Que se están subiendo Al canal Muchísimas gracias Esto es Toño Por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa También pueden seguir En Google Plus Eso me ayudaría muchísimo También ahí se están enterados De toda la actividad Del canal Ahí suben los videos De inmediato Ni siquiera tengo que mover nada Y ya pum Ya está el nuevo video Ahí en Google Plus Muchas gracias Los likes Siempre son bien recibidos Las redes sociales Importantísimo No olviden comer frutas Y verduras Siguen disfrutando la serie Y ahí nos olemos Gracias